Si te lo pones a pensar muchas veces en frío, no lo haces porque los riesgos son muy altos. Además que, como una vez me dijo un periodista acá en Estados Unidos que me entrevistó, me dijo, fue tan bien armado tu plan, lo pensaste tan calculadoramente que el régimen ya si te encontraba posiblemente no era solo que te metía preso, sino ahí sí te podían matar. Porque además se murió un accidente. Estoy en una carretera completamente sola, sin ningún tipo de testigos ni nada, porque pasaban muchos trayectos donde no era concurrido, no había un alto flujo vehicular, no hay peatones, no hay comercio, hotelería, nada. O sea, solamente tu vehículo y los puntos de control.